Hola, mi nombre es Mauro Richard y vamos a escuchar un tema propio que se titula Amigos. Dicen que la amistad se construye durante toda la vida, pero solo en un segundo un amigo puedes encontrar. En ese preciso instante una mirada sellará, un pacto sincero, verdadero que jamás se romperá. La vida es así, disfrútala y vuelve a soñar. La vida es así, la vida es así, disfrútala y vuelve a soñar. La vida es así, disfrútala y vuelve a soñar. Amigo es el que en las buenas y en las malas siempre está. Amigos por siempre, amigos, amigos en la amistad, amigos en el camino de esta vida sideral. Amigo es el que en las malas siempre está. y vuelve a soñar. La vida es así, la vida es así, disfrútala y vuelve a soñar. ¡Suscríbete al canal!